Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar este postre mousse de chocolate de una manera muy fácil, rápida, queda riquísimo y es ideal para presentar en una mesa dulce, así en composteritas individuales o en vasitos descartables también para vender. Ya les paso los ingredientes y empezamos. 150 gramos de chocolate para taza picado, 50 gramos de manteca o mantequilla, 100 gramos de azúcar más 3 cucharadas, 5 huevos separadas las claras de las yemas, 250 gramos de crema de leche o crema para batir y como opcional almendras para decorar. En una batidora que puede ser de pie como esta o de mano vamos a agregar las yemas junto con el azúcar y vamos a batir hasta lograr una mezcla espumosa y de color amarillo clarito. Y esta es la consistencia que tienen que lograr, cuando levantan el batidor van a formar figuras y si quedan fijas sobre la mezcla ya está lista. Ahora vamos a batir la crema que tiene que estar bien fría hasta que quede espesa, medio punto que es un poquito antes que chantilly. Cuando agarran una porción de crema con la cuchara y se cae, no se sostiene, quiere decir que ya está lista. El último batido son las claras que las vamos a llevar a punto nieve, la batidora tiene que estar completamente limpia sin nada de grasa para que suban muy bien. Ya que las ven bien espumosas vamos a agregarle las 3 cucharadas de azúcar que habíamos reservado y vamos a seguir batiendo hasta que queden completamente firmes. En una ollita vamos a derretir la manteca o mantequilla. Una vez líquida vamos a apagar el fuego y vamos a agregar el chocolate picado. Vamos a dejar que repose durante 2 minutos y con ayuda de un batidor vamos a ir mezclando hasta derretirlo. Agregamos el chocolate derretido caliente a la mezcla de las yemas que teníamos reservadas y vamos a mezclar muy bien hasta formar una preparación completamente homogénea. Incorporamos la crema de leche que estaba reservada en la heladera y seguimos mezclando. Por último vamos a agregar las claras batidas a nieve, lo pueden hacer en 2 o 3 veces o si tienen un bol grande como este, todas juntas. Y vamos a batir muy suavemente con movimientos envolventes para mantener el volumen y que no se bajen. Y así nos quedó la mousse super cremosa, ya la probé, está riquísima pero le falta frío así que las voy a llevar a estas compoteras individuales, son de vidrio, voy a llenar las tres cuartas partes. Y ya que tenemos todos los postres armados los vamos a llevar a la heladera por aproximadamente 2 horas, 2 horas y media hasta que tomen una buena consistencia. Y como broche final voy a decorar con unas almendras fileteadas que pueden ser nueces o pedacitos de chocolate o también dejarlo solo porque este postre tiene un sabor riquísimo y no necesita ninguna otra cosa, miren que lindos que quedan, para una mesa dulce ideales. Acá les voy a compartir una cucharada para que se tienten y lo puedan hacer ustedes también. Ahí está, super cremoso. Así que espero que les haya gustado este video, si es así ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima, chau.